Unboxing de la película en formato blu-ray de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa. Toma 1. Acción. Spider-Man No Way Home es la tercera película y la que culmina la trilogía Home de el Spider-Man de Tom Holland dentro del universo cinematográfico de Marvel o UCM. Desde su primera aparición en Capitán América Civil War hemos visto un viaje completo de crecimiento y de maduración del personaje y del superhéroe. A través de su primera película en solitario Homecoming así como su participación en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame. Pero ya en su segunda película Spider-Man Far From Home ya vemos a este personaje lidiando con cuatro ideas principales o cuatro retos dentro de su vida de superhéroe y su vida personal. Lidiar con la muerte de su mentor y amigo Tony Stark o Iron Man. Las consecuencias del blim o del chasquido de Thanos. Su interés amoroso por MJ. Y por último el primer esbozo que en este caso fue simplemente teórico de la idea del multiverso dentro del UCM. Y en esta tercera entrega No Way Home ahora sí ya vemos lo que es el multiverso. Esta idea dentro del UCM vemos el Spider-Verse y al mismo tiempo la maduración de este personaje aunque de una manera muy violenta y abrupta. Esta película fue una completa locura desde que se anunció y poco a poco en lo que se fue produciendo pues el hype fue aumentando de manera impresionante debido a las filtraciones de muchos insiders acerca de los enemigos. También luego con el Spider-Verse tanto que se incluyera el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield. A veces también había su noticia en contra como es de que no están, de que no están participando, de que ellos mismos decían pues no y también pues la contraparte de que no eran tres Spider-Man sino bueno ahí iban a ser tres Tom Holland aunque ya sabíamos que los villanos ya estaban confirmados eran villanos del universo de Tobey Maguire y del universo de Andrew Garfield. Pero bueno, ese estire y afloje, muchas filtraciones, muchas teorías fueron los que llevaron a que esta película tuviera un hype impresionante y en el momento que se liberaron las preventas en los cines pues las páginas, las aplicaciones colapsaron por completo. Ya se había visto en otros países, aquí en México no fue la excepción. Posteriormente al día siguiente las filas interminables queriendo comprar boletos porque no se pudieron por internet. La verdad fue una completa locura. Inclusive aquí en México hubo un video muy viral acerca de, creo que fue en Cuernavaca si mal no recuerdo, que hasta llegaron a los golpes dentro de la fila por conseguir un boleto. O sea, fue completamente algo inusual e inédito en ese sentido. Por fortuna, bueno, yo me siento de los afortunados e inclusive lo compartí en redes sociales que de todos por aquí les dejo la publicación y también mis redes sociales están abajo en la descripción. Pues yo compartí que si los conseguí de manera en línea y que fue una tarea titánica de mucho esfuerzo, de estar ahí picándole a la aplicación y me tardé 45 minutos estarle picando, picando, picando la aplicación para lograr los boletos en esta preventa que se liberó el 29 de noviembre. Ya la película pues estrenó aquí en México el 15 de diciembre. Y en esta ocasión, aprovechando que ya salió en formatos digitales y en formatos físicos, pues vamos a hacer el unboxing de su versión en Blu-ray de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Lejos de Casa. Muy bien, pues acompáñenme. Vamos para allá. Hola, yo soy Yo Quiroz y este es mi canal Hugh Greco. En este canal hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía. Así que si alguno de estos temas es de tu interés, te invito a que te suscribas. En este video vamos a realizar el unboxing de la película de Spider-Man No Way Home o en español Spider-Man Lejos de Casa, la épica conclusión de la trilogía Home de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel y en su versión física Blu-ray. Muy bien, pues acompáñenme. Vamos para allá. Spider-Man No Way Home o titulada Spider-Man Sin Camino a Casa en Latinoamérica es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje Spider-Man o el Hombre Araña de Marvel Comics, coproducida por Columbia Pictures y Marvel Studios y distribuida por Sony Pictures Releasing. Es la secuela de Spider-Man Homecoming del año 2017 y Spider-Man Lejos de Casa del año 2019. Y es la película número 27 en el universo cinematográfico de Marvel o UCM. La cinta está dirigida por John Watts, escrista por Chris McKenna y Eric Somers y protagonizada por Tom Holland como Peter Parker Spider-Man, junto a un elenco conformado por Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, John Faber, Jamie Fox, William Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Robolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield y Toby Maguire. En la película, Peter Parker le pide al Dr. Stephen Strange que lo ayude a hacer de su identidad como Spider-Man un secreto después de su revelación pública, lo que lleva a la ruptura del multiverso al permitir que cinco supervillanos de realidades alternativas ingresen al universo de Peter Parker. Muy bien, vamos a realizar el unboxing de la versión Blu-ray de la película de Spider-Man No Way Home o como se tradujo en español, Spider-Man Sin Camino a Casa. Vemos rápidamente aquí en nuestra portada que tenemos una de las imágenes oficiales de la película con el título Marvel Studios Spider-Man Sin Camino a Casa y tenemos en primer plano a Spider-Man de Tom Holland con su traje de Iron Spider y aquí tenemos a Stephen Strange, Dr. Strange, el hechicero supremo. Y vemos que en este, bueno, en el fondo vamos a tener uno de los portales místicos. Aquí tenemos una cita, una quote que nos estorba un poquito la etiqueta, ahorita la leemos ya que lo abramos. Muy bien, en la parte del lomo vamos a tener el logo de Blu-ray Disc, Spider-Man Sin Camino a Casa. Y tenemos el Solutions to Go, ok, otro de los logos. Y vamos a ver de la parte de la contraportada, pues vamos a tener otra de las quotes de las frases. Tenemos un pequeño resumen o sinopsis que nos atraiga. Tenemos otro de los pósteres oficiales donde tenemos ya más personajes. Tenemos a nuestros villanos, aquí como el Duende Verde. Tenemos los embarazos mecánicos del Dr. Otto Octavius. Tenemos aquí a Tom Holland. Tenemos a Dr. Strange. Tenemos a MJ. Y tenemos a Electro. Ok, acá, bueno, viene un poquito del contenido extra que nos dice más de 80 minutos de contenido extra, incluyendo bloopers y video de chistes. Los hombres arañas se reúnen. Ok, tenemos bloopers, un multiverso de villanos. Tenemos, aparece Strange, reunión de las arañas y más. Le hago aquí un poquito de la información de la película que con estas letras azules casi ni se ven, con el fondo negro. Ok, pero una de las partes importantes que es aquí que nos dice la imagen. Ok, presentación widescreen de alta definición. Los idiomas, tenemos Español 5.1, Dolby Digital, Inglés E, porque este, como que este es un error ortográfico, Inglés E, Inglés Audio Descriptivo 5.1, Francés y Francés Audio Descriptivo 5.1. Y tenemos subtítulos en Español, Inglés, Inglés Standard y Francés. Masterizada en alta definición, aproximadamente 148 minutos y color. Tenemos la clasificación y tenemos algunos de los logos e informaciones legales. Muy bien, vamos a abrir con mucho cuidado con nuestra navaja. Aquí para que no hagamos ninguna tragedia. Ok, ahí está, ninguna tragedia. Ok. Perfecto. Ahora sí, ya sin la protección vemos que pues es lo mismo que ya vimos, pero ahora sí lo que quedó pendiente, aquí nos dice la quote de Scott Menzel, la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Ok, pues bueno, vamos a abrirla para ver el contenido. Es un case un poquito pesado, porque al final de cuentas vamos a ver qué tenemos de contenido. Ok, aquí está justamente. Tenemos nuestro Blu-ray, muy interesante. Ok. Spider-Man sin camino a casa. Nuestro friendly neighbor, nuestro vecino amistoso Spider-Man con su traje Iron Spider. Se ve muy bonita esta imagen. Voy a quitar el disco con mucho cuidado. Ok, para que veamos qué es todo lo que hay. Está el case. Ok, se siente un poquito pesado el case, porque no son de los, para reciclar o bueno, que sea un poquito más ligero por el medio ambiente. Ok, pero se siente más pesado. Y bueno, tenemos nuestro disco Blu-ray. Ok. Perfecto. Muy bien, pues este es el contenido de la película en formato Blu-ray de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa. A manera de un breve resumen, podemos decir que después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es expuesta por misterio al final de la película de Spider-Man Lejos de Casa, la vida y la reputación de Parker son puestas patas para arriba. Para arreglar este asunto, Peter decide contactar al Dr. Stephen Strange para que éste lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con un hechizo. Pero a raíz de esto, algo sale terriblemente mal en el encantamiento y provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervillanos de otras realidades alternas que previamente habían luchado contra un Spider-Man en sus respectivas dimensiones ingresen a su universo. Spider-Man No Way Home tuvo su estreno en Los Ángeles el 13 de diciembre del año 2021 y se estrenó en Estados Unidos en general el 17 de diciembre de ese año, como parte de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. La película recibió críticas positivas por las actuaciones y la química del elenco, el peso emocional, la dirección, las secuencias de acción, la cinematografía, la banda sonora y el fanservice, aunque también recibió algunas críticas por sus efectos especiales. No Way Home ha recaudado al día de hoy más de $1,876 millones de dólares en todo el mundo, superando a Spider-Man lejos de casa como la película más taquillera estrenada por Sony Pictures, además de convertirse en la película más taquillera del año 2021 y la sexta película más taquillera de todos los tiempos en la historia del cine, detrás de Avatar, Avengers Endgame, Titanic, Star Wars El Despertar de la Fuerza y Avengers Infinity War y estableciendo varios récords de taquilla, en partes por películas estrenadas después del indicio de los problemas que ya hemos vivido. En la nona cuatrogésima edición de los premios Oscar, la película fue nominada a mejores efectos visuales. Además, se sabe que una secuela o una trilogía de secuela está en desarrollo. Y listo, esto fue el unboxing de la versión Blu-ray de la película Spider-Man No Way Home o Spider-Man Lejos de Casa. Aquí tengo que aceptar que en lo personal me gustó mucho la etiqueta o la portada que viene dentro del disco Blu-ray. Es aquí nuestro friendly neighbor, nuestro amistoso vecino Spider-Man con su traje Iron Spider y columpiándose en la ciudad. Muy bien, pues yo me voy a poner a verla con unas palomitas para disfrutar de esta joya y sobre todo pues todo el fanservice que hubo alrededor con todos los villanos multiversales de los universos de Spider-Man y la inclusión del Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla. Y recuerda, deja tu like, deja un comentario, prende la campanita y nos vemos nuevamente en el siguiente video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.